¿Y cómo te sientes? Porque me imagino que no es fácil, o sea, tener un papá tan famoso, construir tu camino, ¿cómo ha sido eso? Me siento muy bien, estoy en una etapa súper contenta de mi vida, vienen muchos proyectos nuevos ahora con la música, yo soy compositora de todas mis rolas y bien, lo llevo bien, estoy feliz, contenta, relajada, ligera, amo a mi papá, lo admiro. Oye, ¿algún momento has sentido esa pesadez de, este, pues, construirte ese camino tú sola? Sí, muchísimo, de hecho, o sea, tuve un año que dejé de actuar un rato, como que para volver a agarrar el camino, encontrar mi propio justo lugar y espacio, pero creo que lo hemos hecho de maravilla junto con Dana, que es mi equipo, el oso, todos estamos ahí haciendo el camino. Oye, ¿y de pronto no te gustaría tal vez, sabemos que tu papá construyó una de las agrupaciones más grandes que tenemos en México, trabajar con él, que él te construya tal vez algún proyecto? Pues, ya lo hice en un pasado y creo que estuvo bien en ese momento, pero ahorita me está yendo bien con mi propio camino, entonces, ahorita por lo mientras soy yo y ya después sí se da la oportunidad de yo feliz de la vida. Oye, también vimos que eres actriz, bueno, tienes proyectos muy grandes, estuviste apenas en Mix Zombies, ¿no? Sí, estrené este año Mix Zombies y una serie de Netflix, El Secreto de la Familia Greco, que nos fue súper bien, quedamos nominados como mejor serie de adaptación como de la vida real y bien, está padre, ahí voy. ¿Qué más proyectos vienen? Mucha música, les estaba contando, yo escribo mis rolas, pasé por una ruptura amorosa terrible este año, entonces, todo lo enfoqué en la música, música, música y ahorita, bueno, vienen nuevas cosas interesantes, ojalá les guste el proyecto cuando lo escuchen. Muchas felicidades. Gracias. Gracias.